Hablando aproximadamente en noviembre, diciembre, se tenía reuniones de trabajo con la Secretaría de Turismo con la finalidad de que se pudiera trabajar para efecto de que pudiera darse alguna oferta turística para estas fechas que ya acaban de llegar y según las expectativas que tenemos y todo lo que ha informado la Secretaría, pues hoy deben de comenzar, hoy y mañana ya arribar diferentes turistas de todo el mundo, como no lo ha mencionado la autoridad y nosotros estamos muy contentos también y vemos con Beneplácito la noticia donde se da un día a día sueto para el tema de los trabajadores de gobierno y para la suspensión de clases, esto lo vemos muy favorable, pero que nos permitieran invitar a todas las personas que no van a laborar el día lunes a que lo visualicen en las diferentes comunidades que aprovechen para visitar las comunidades de Nazas, de Canatlán, de Nuevo Ideal todas las partes donde se va a poder visualizar, todos sabemos que siempre tenemos la competencia con nuestro vecino turístico Mazatlán y puede ser tentador para las personas para acudir a Mazatlán a visualizarlo, pero estamos invitando para que se queden para que aprovechen, para conocer, degustar la diferente gastronomía que ofrecen tus destinos esto a razón de que lo que se trata es de poder incentivar la economía aquí en Durango y pues al acudirse a irse a otro destino, pues que sabemos que inclusive ahorita está al 100%, ahorita no puedes encontrar ya habitaciones en Mazatlán, Mazatlán se encuentra al 100%, no van a encontrar, no es recomendable inclusive ahorita para la fecha de esta del eclipse ya no, si no se tiene hospedaje no viajar, mejor que se queden y que disfruten de Durango Durango está esperando a los turistas con los brazos abiertos, invitar a la ciudadanía pues el tema de que se va, obviamente se espera más el tema del tráfico vehicular pues que tengamos paciencia con las personas que nos visitan, ser amables, etcétera, cordiales porque se trata de que las personas disfruten de Durango y que para que posteriormente nos vuelvan a visitar, es decir, para que regrese el turista ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!